15 datos realmente curiosos y que no conocía sobre YouTube. YouTube es un sitio web o una plataforma en el cual los usuarios pueden subir videos y compartirlos. Se ha vuelto muy popular por todo internet, tanto es así que está en el puesto número 3 de los sitios más visitados de todo internet. Por cierto, Google está en el primer lugar y en el segundo Facebook. Así que en esta gran ocasión te traigo 15 datos curiosos que no conocías sobre esta plataforma. Primero que todo, algo de su historia. Fue creado por tres antiguos empleados de Paypal en febrero del 2005 y en octubre del 2006 fue comprado por Google. Fundada por Chad Hurley, Steven Chin y Jewick Karin, ellos se conocieron mientras trabajaban en Paypal. YouTube se atrevió con la idea de ser un sitio web de citas, tratando de crear un lugar donde pudieras conocer personas o el amor de tu vida por internet, con la ventaja de verse a través de videos. Esto lo hacían inspirándose en una página llamada hotnord.com. ¿Eres sexy o no? No, la verdad no. Ya sabes cuál es el primer video de YouTube. Es el de la visita a un zoológico subido el 23 de abril de 2005 a las 8 y 27 pm. Siguiendo con la lista, el segundo video fue tan solo subido unas horas más tarde, donde un tipo se cae con un snowboard. Ese es el primer video donde se muestra una caída en YouTube. De ahí en adelante, varios de esos videos que habían sido subidos fueron eliminados. Pero no te preocupes, porque si los quieres ver, encontré un video donde recopilan los primeros 20 videos que se subieron a esta plataforma. El link estará en la descripción. La primera animación o video donde se muestra una animación que fue subida a YouTube fue el 1 de mayo del 2005, titulada Silver Gun Squad, el cual tan solo dura 5 segundos. El primer YouTuber en llegar a la cifra de un millón de suscriptores fue Fred Frillerton, el cual es un personaje de ficción creado e interpretado por Lucas Cruz Chan. Interpreta a un niño que vive en un hogar disfuncional con problemas de ira. Su canal es llamado Fred y en abril del año 2009 alcanzó la cifra de un millón de suscriptores, convirtiéndolo en el primer canal que había logrado esta cifra. El primer comentario de YouTube, del cual paralizó el mundo e hizo un antes y un después en la humanidad, fue hecho en el primer video de YouTube en el cual un usuario llamado Cobalt Group comentó algo que sería impensable e inimaginable. Sí, este fue el primer comentario de YouTube, del cual llegó a tener más de 100.000 likes. En el año 2011, el video de Night Cat fue tan viral y tan conocido en YouTube, que para ser un honor especial hubo un día donde cambiaron la barra de Loading Bark, por otra donde aparecía una especie del formato de Night Cat. El primer video viral de YouTube fue Numa Numa, un fenómeno total de Internet. Lanzado el 6 de diciembre del 2004 en un sitio web llamado neogruz.com y después un año más tarde subido a YouTube, donde tuvo un gran impacto. Gary Brosmal se grabó frente a su cámara web en el cual bailaba y cantaba al ritmo de la canción Dragos Dinted. ¿Qué iba a saber este hombre que se convertiría en un fenómeno mundial de Internet gracias a este video? Hay un dato curioso que puedes ir a comprobarlo por ti mismo. Ve y busca en YouTube el video de John Lennon Google Dudley. El video fue subido el 5 de octubre del 2010. Hasta aquí nada hace raro. Lo raro es que cuando ves el video te detallas de que no tiene visitas o no se pueden ver las visitas. Sí se pueden visualizar los likes y dislikes, pero las visitas no. Realmente es un misterio. El video más largo de YouTube tiene una duración de 5.96.5 horas y fue subido en el año 2011, titulado El video más largo de YouTube. Y otro dato más. El primer video más largo de YouTube fue subido el 30 de junio del 2005 y dura 47 minutos. El canal de YouTube con más videos es WebDriver Torso. ¿Se acuerdan de ese canal misterioso y que controlaba el mundo y del cual dijeron cientos de cosas que después se supo que era propiedad de los mismos de Google? Fue creado el 7 de marzo del 2013 y hasta la fecha ha subido más de 400.000 videos a la plataforma. El video más visto de YouTube es el GainaStyle, con más de 2.000 millones de vistas y contando. También es el video con más likes, un total de más de 9 millones. El canal con más suscriptores en YouTube es el canal de YouTube Music, con más de 90 millones de suscriptores. Pero si hablamos de un usuario o persona en específico, es Félix Arbit, más conocido como PewDiePie. Tiene más de 40 millones de suscriptores y contando. Y el YouTuber con más suscriptores de habla hispana es HolaSoyGermán, con más de 25 millones de suscriptores. El video más visto de YouTube y del cual no tiene nada que ver con música es el Charlie BeatMyFingerAndGuy. Charlie mordió mi dedo, del cual un bebé le muerde el dedo a su hermano mayor y se ríe. ¡Boom! Este video fue realmente viral y muy conocido en internet, con decirte que en la actualidad tiene más de 830 millones de vistas. Las mayores tendencias en YouTube y del cual se difundieron con diversos videos han sido el Icebook Challenger, el Harley Shane, el GunnaStyle y el Charlie Charlie Challenger. Hemos llegado al final en esta ocasión y espero que lo hayas pasado bien. Si te gustó este video dale un hiper mega like, suscríbete a este canal para más contenido. Espero verte pronto en otra ocasión y no te olvides de sonreír.